Es inevitable la comparación de Garou del manga con su contraparte del webcomic, sinceramente siempre preferí el del webcomic, pero esto es completamente subjetivo. Pero si tuviera que surgir una comparación tendría que ser entre el clímax de su desarrollo, donde sus cualidades como artista marcial y sus ideales se enfrentan su prueba final, el último y gran desafío, su combate contra Saitama. Y en este primer video justamente quiero analizar el primer acto entre Garou, manga y webcomic contra Saitama, y sin más dilaciones, dentro video. Antes de iniciar el combate hay que analizar la psicología de Garou, antes de enfrentarse a Saitama Garou acaba de terminar su monstruificación, entonces este tiene confianza en su fuerza, Él genera una expectativa al ver a Saitama, cree que Saitama no es un oponente, que ni siquiera le va a hacer frente, y esto se demuestra en cómo se comporta cuando habla con Saitama, tiene una expectativa de su fuerza y que no va a caer. Pero de repente a los dos Garou le pasa lo mismo, esta expectativa se rompe. Tras atacar a Saitama y recibir el primer golpe, los dos Garou llegan a la misma conclusión. Este tipo es fuerte, y no vale la pena estar divagando, tienen que ponerse serios. Ahí los dos Garous toman caminos similares, van al ataque. Mientras el Garou del manga hace un intercambio de golpes, esquiva como todo un artista marcial y da una patada y sin parar le da un golpe en la cabeza a Saitama, el Garou del webcomic pese a tener una interacción más corta con Saitama, adquiere una actitud más estratégica. Después de ver el impactante poder de Saitama, se intenta posar en su espalda directamente, no intenta intercambiar golpes de una vez, intenta acabarlo, se basa a su espalda y lo ataca desde ahí. Si se dan cuenta que los dos Garous tomaron una actitud completamente diferente. Mientras uno siguió con el ataque directo, el otro optó por atacar por su espalda para ver si conseguía una brecha. Pero al final los dos terminan con el mismo resultado. Al ponerse serios, no se dan cuenta que Saitama es fuerte, se dan cuenta ahora que Saitama es muy fuerte. Aquí los dos Garous obtienen el mismo impacto y se dan cuenta de la misma cosa. Ya no es cuestión de ponerte serio, este tipo es superior a ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo cortarás esa diferencia de poder? Pasaron por la expectativa, creyeron que eran más fuertes. Pasaron por la realidad, se dieron cuenta que era fuerte, pero creyeron que serios podrían enfrentarlo. Ahora se dan cuenta que es increíblemente más fuerte que ellos. Ahora, ¿cómo cortarán la diferencia? Y es que es desde aquí que inicia el punto de inflexión, donde los dos autores toman caminos completamente diferentes. Por su parte, Murata opta porque Garou alcanza su segunda forma. Y tras ser provocado por Saitama, empieza a atacar de forma frontal. Cabe aclarar que tiene una interesante coreografía, con finos movimientos, muy interesantes de verdad. Se demuestra que aunque Garou en esta instancia es un monstruo aún mayor de lo que era en su forma anterior, sigue manteniendo sus habilidades y técnicas para combatir contra Saitama. Pero como les había dicho, aquí es donde se tuerce el asunto. Si esto fue lo que hizo el Garou del manga, ¿qué fue lo que hizo el del webcomic? Y es que aquí es muy interesante ver la visión que el mangaka original, o en este caso Juan, le dio a Garou esa perspectiva diferente que contrasta mucho con esta primera parte del combate a lo que el manga nos dio. Y es que tras Garou ver la diferencia que había entre él y Saitama, incluso en sus propias palabras, dice que Saitama es una locura de fuerte, opta por hacer lo siguiente. Después de ponerse en pie, Garou del webcomic se calma y comienza a respirar. Y explica que la respiración que le está utilizando ahora no es una normal, sino que es una inventada tras ver diferentes tipos de respiraciones en artes marciales. Ya con esto, si se dan cuenta, de la forma en la que se paran los dos Garous, difieren mucho. El del manga se paró transformado en un monstruo que atacó a Saitama de forma frontal. Este se paró y lo primero que hizo fue respirar, calmarse y aplicar una técnica de respiración. Después de esto, el Garou del webcomic se pone en posición de combate. No salta a atacar a Saitama, sino que se posa ya como un artista marcial y se planta ante Saitama. Si se dan cuenta, estas dos acciones tan simples y sin comenzar a pelear, difieren mucho con lo que el manga ya nos dio. Y no estoy hablando en cuestión de fuerza, ni en cuestión de dibujo, ni nada por el estilo. Estoy hablando en cuestión de escritura. Siempre se nos había dicho que Garou era un artista marcial. Y el del manga, no sé por qué Murata le dio esta escritura. Ya hizo que de repente se transformara. No lo vimos calmarse, analizar la situación. No lo vimos pensar como un artista marcial. Directamente se lanzó hacia el combate en su segunda forma. En cambio, el Garou del webcomic tuvo una actitud completamente diferente. Y este es la versión original. El manga solo fue una adaptación. Y aún así creo que hasta este punto, el combate, el primer acto. El Garou del webcomic supera y por mucho al Garou del manga. Por todo lo que se nos había dicho, por todo de lo que se nos había preparado. Que se nos decía que este combate iría a ser las artes marciales absolutas contra la fuerza absoluta. Tengo que decir que el Garou del manga decepcionó mucho en este aspecto. Y por eso, en este primer acto, le doy el punto a Garou webcomic. Y si no se dieron cuenta, el primer acto abarcaba las siguientes situaciones. Desde que Garou ve a Saitama y se confía y piensa que es más fuerte. Hasta que descubre que Saitama es fuerte y tiene que enfrentarse de manera seria. Hasta que se da cuenta de que Saitama no es fuerte. Es muy fuerte. Y tiene que encontrar alguna manera de cortar esa diferencia entre ellos dos. Y en esto, sin más dilaciones, se lleva el punto Garou webcomic. Aquí termina el primer video. No me voy a extender aún más de lo que ya lo hice. Creo que expliqué lo suficientemente bien mis puntos. Pero igualito habrá un segundo video para ir del segundo acto al tercero. Entonces, sin nada más que decir. Yo soy el Jarby, me despido y hasta la próxima.